Buenos días, soy Ferreira Graciela, pertenezco acá de Posada y fui invitada por Agricultura Familiar, por la ministra Marta Ferreira. Bien, ¿y qué productos está ofreciendo y más o menos a qué precio? El pan casero estoy vendiendo a 30 pesos. Después tenés el pan de semilla, pan de salvado, todo salado. Después tengo los pan cuca a 70 pesos, de membrillo, de batata, de fruta, de ricota, todo a 70 pesos. Después tengo pastelito, bollo, piseta, empanada de carne, después tarta de acelga, 50 pesos y la empanada 120, la docena. Y después tengo budines de mandarina, de naranja, de zanahoria. Eso estoy vendiendo a 30 pesos la porción. Bien, ¿y son todos productos elaborados por usted? Sí, sí, todo elaborado por mí, con la ayuda de mi hija. Yo soy de acá de Posadas, traigo panificados, pan cuca relleno con membrillo, batata, dulce de leche, ricota y crema pastelera. Chipitas y también traje pan de miel y cupcakes hechos con banana, pasa de uva y miel. Bien, ¿y más o menos los precios? Los pan dulce 70, los panes de miel 40, los cupcakes, la fuentecita con 4 cupcakes 60, la chipa 15, la pasta frola 70. Bien, ¿y cómo anduvo la venta hasta esta hora de la mañana? Y hasta ahora todavía está lento porque la gente se ve que con el frío le cuesta levantarse temprano. Pero tienen buenas expectativas. Tenemos buenas expectativas. ¿Y cómo fueron invitados a participar del evento? Por parte de la agricultura familiar, fuimos invitados. ¿Y qué productos trajeron? Y trajimos lechuga, mandioca, perejil, cebollita, rúcula, un poco de todo, tomate, mollón, repollo. ¿Y los precios más o menos en qué ando? La mandioca ponele tiene 20 el kilo de la con cáscara y 30 el kilo de la pelada o 2 kilos por 50. La lechuga tiene 20 el mazo, el tomate 45, el perejil de cebollita 2 por 15. Bueno, después tiene el huevo, como ve, 160 el maple o 70 la docena. Y, bueno, después tenemos naranja, 30 la docena, mandarina, 25. Bien, ¿y este es un puesto familiar? Sí, trabajamos yo y mi señora y mi hermano también trabaja. Soy de acá, de Posadas. Estamos con el Bocetti, con los artesanos del Bocetti, participando junto con la gente de Agronomía Familiar. Bien, ¿y qué productos tienen para ofrecer y más o menos en qué precios? Y mirá, hay acá, en general de todo, artesanías varias, mates. Yo, en particular, tengo reciclado y los precios varían. Están desde 30 pesos para arriba en cualquier producto. Sí. ¿Y qué expectativas tienen de ventas para hoy? Y es la Plaza 9 de Julio. Acá siempre están los turistas, la gente de paso de todo Posadas. Así que tenemos muy buenas expectativas. ¿Qué expectativas tienen de ventas para hoy?